Ay cabrón, vean nomás esta chulada de vestimenta compadre, esa su madre se ve, bien perrote mi carnal, chulada eh, chulada y lo tuviste aquí en Fit Rock Pues mis carnales y carnadas, aquí estamos donde mi querido Azul, cuéntanos En el paseo cultural del rock and roll en Ciudad Mesa, a un lado del Coyote, en el camellón de la niña de Pantitlán Está a un ladito del Coyote, paseo cultural del rock and roll, para que vean las guitarras que están aquí Aquí vino Alejandro Lora, a inaugurar su guitarrita, puras bandas de rock and roll aquí, miren, Hazel, víctimas del Dr. Cereo Charlie Montana, Deneza, víctimas también, Deneza, ah pues le dice rockeros Deneza, Hazel, víctimas, Charlie Montana, huevos Toda la bandota de rock and roll, la ciudad del rock and roll, uffs, como no chingados Mira la guitarrita del Tri, mira nomás, carajo el ajo eh, oh chulada Nesa eh, gente muy chula, gente muy linda Mira nomás, la lirita del Alex Lora, ay papá, la placa del Tri, mi rey, Nesa, Ciudad Nesa, papá ¿Qué pasó mis queridos amigos y amigas? Hoy tenemos una ondita muy rock and rollera, muy zombie, muy de día de muertos Andamos aquí en un festival de Nesa, el día del zombie, del zombie, de todos los monstruos rock and rolleros Miren nada más, todo lo que te vienes a encontrar por acá, pues vamos a darles un tour, sí como no con mucho gusto Miren aquí la gente pues tomándose las fotos con los pinches zombies Vamos a ver qué es esa cosa que está bastante feya, 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 pues ya sabes, aquí vendiendo obviamente las golosinas ¿Verdad? Los líquidos adecuados, sí como no con mucho gusto Toda la banda, ahí se le caía a la pequeña, su sombrerito Aquí los postres, todo chido, Juan, Peter Pan, ya te la sabes Aquí pues si te quieres maquillar, le pasas, te echas el maquillaje, mira nomás Aquí con la calaca, la calaca, estilica y flaca Aquí miren toda la bandita, aquí haciendo todo el make up Ay cabrón, este güey si da miedo, mira nada más Mira nada más este compita Ay hijo de la chinga, está re pinche y feo el cabrón Y pues así, locochones, locochonas, algo la verdad bastante padre Pods, pues acá está mi superhéroe favorito, para los que no lo saben El Spider-Man, pero que Spider-Man, zombie Mira nomás que gacho, miren aquí los muchachones De zombies, mira nomás acá el Spider-Man Ay papaya de Celaya Y si es pinche Spider-Man acá, zombie, mira nomás Que pues se ve este canijo Ay güey Ay caray de Terry papá, vienes literal a cazar zombies o que onda Eso es todo, a ver nos puedes mostrar acá tú, mira nomás La ballesta chula, aquí hijo de su madre A todo dar tu disfraz mi hermano, felicidades Así es, locochones, mira nomás, acá las niñas también Maquillaje, maquillaje Vendiéndote todo el rock and roll para que andes bien ad hoc Al pinche rock and roll aquí Y unos disfraces muy chidos, mira nada más este carnal Se ve bastante feíto Amigo, ¿de qué vienes disfrazado? De gozo Ay cabrón, de gozo se ve machín, eh, mira nada más Oigan, mejor, mejor que el evento que hubo en el centro, eh En el Zócalo, qué bárbaro, eh Muy bien amigo, gracias Así es, mis queridos leones y leonas Así es el rock and roll, mira aquí pues Algunos recuerditos para que te lleves Sí, como no, con mucho gusto, qué chido Ah, los discos de acetato Son discos de acetato amigo A todo dar, eh Ahí está el rock and roll aquí de Nesa Pasando la chica Uh, la la, mira nada más aquí nos venimos a encontrar Ah, caray, mandándonos la maldad Mira nada más, qué chulada Vamos a carnales, aquí estamos Toda la banda rock and rollera Estamos desfrazados de zombies De zombies bikers Correchos Pero buenos muchachos Mira nomás acá el muchachón ¿De qué vienes vestido compadre? ¿De qué? De qué, a ver, dinos Me llevó el payaso, dile Oye, se está chingón A ver, se lo llevó el payaso Mira nomás, ahí trae la criatura Pobrecito, vichy Payaso, ahí anda detrás Mira, bien sonriente el payaso Saludos hermanito Saludos a toda la banda aquí de Fit Rock Seguimos con más Fucking eso, locos Mira nomás Ay, güey Tiene una cabecita Aquí ya se vienen los primeros disfraces Papá, de la tarde Claro que sí Con mucho gusto Ah, no No, no, no Estos son los Las oficiales Espérense Espérense Miren acá la bandita En las motonetas Papá, ya bien caracterizadotes Nada más, aquí se viene lo chulo Aquí se viene lo magro, papá Ay, papá Vámonos Jálense 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 Vámonos Vámonos Mira nomás Toda la banda Papá Mira nomás Es acá de culturas prehispánicas Ay La calabra El cuello Puche diablo Está re feo, cabrón Mira acá El diablo que entrevistamos Es un rey, güey Este puerquito Trae hasta machete, papá Ah, cabrón Otro Mira nomás Qué chulada, papá Papaya de Celaya Se dejaron venir Los caballeros de oro, papá Ay, chulada Ay, chulada, Juan Raja Su pinche madre Mira nomás Aquí nos venimos a encontrar Al fucking caballero De la night, papá Batman No jaladas Papito hermoso Mira nomás Qué chulada Muchachos Pues aquí estamos Aprovechando la vuelta hoy Después de venir acá Del carnaval De los zombilandias ¿Verdad? Del terror Estuvo padrísimo Pues nos dimos una vuelta En un lugar Que es el clásico Aquí del mundo De los bikers No podía faltar Estar aquí Rocanoleando Con nuestros carnales De estúpidos Bikers Fuertes un aplauso Aquí pues con todas ustedes Les agradecemos muchísimo Que nos hayan abierto Las puertas de su casa club Que esta literal Es una casa club Que van a decir Así como una película No, bastante chido Y por favor Cuéntenos un poco más De cómo arranca Cómo inicia Todo este rock and roll Hola, qué tal Buenas tardes Soy Arturo Segovia Vicepresidente de motoclub Estúpido biker Nativo de aquí De mesa Pues bueno Ya sabes Como todos los club Un grupo de amigos Nos juntamos Compartimos El gusto Por la motocicleta Y empezamos a dar Nuestros roles Empezamos a acompañar A las quinceañeras En sus caravanas Y ya de ahí Nos empiezan a juntar Más amigos Más amigos Hasta que formamos Ya tenemos quince años Como motoclub Estúpido biker Antes de Antes de ser Estúpido biker Pues éramos Éramos Este Hemos sido motociclistas De toda la vida Tanto es así Que Los estandartes Que ustedes ven Acá atrás Son Ya 26 años 26 años De De peregrinación De De dar gracias A la A la morenita De Por darnos Chances de A rodar Entonces Este Pues es Más que nada Eso El gusto Por Por la moto El gusto Por convivir La hermandad Que Uno como biker Sabe ¿No? Que no De repente No sabes Cómo Cómo explicarla O cómo describirla Pero Cuando vas a los eventos Ves a los carnales Te los encuentras En la pista Te los encuentras En la calle Carnal Aquí en el mismo Y la neta Es una hermandad Algo así Bien chingón Mi nombre es Julio González Presidente de Alebrijes Y estamos aquí En la casa estúpida Con los compañeros Viendo el proyecto Que tienen ellos Que ya lleva 26 años De la peregrinación Que es Este 28 de enero Este Es parte del Motociclismo Aquí de Mesa No parte nada más De ello De todos los motoclubes Yo la verdad Me siento honrado Y orgulloso De estar siempre Con ellos Presentes En primeras filas Gracias a ellos Y a mi trabajo Que están con ellos Y la verdad Se les invita a todos El motociclismo A toda la banda En la Mesa Este 28 de enero Para la peregrinación A la villa 26 años A la briga Siempre presente En los mejores eventos Con estúpidos biker Pues ahí están Mis queridos amigos Y amigas Esto es parte De lo que se vive Todos los días Verdad En estas invitaciones Que nos hacen Aquí nuestros carnales De esta bonita paternidad De este mundo Tan tan amplio De verdad No se deja aprender De nuevos motoclubes De conocer gente nueva Presidentes Organizaciones Es algo increíble Es algo que sin duda No te puedes perder Si tienes una moto Que ya sabes Te invitamos a rodar Con nosotros Aquí nos despedimos Desde la casa club De estúpidos bikers Por favor una toma general A toda la banda Saludos a toda la tropa Y locochones Locochonas Nos vemos La próxima Esto es Profit Pro Vámonos